¿Se entiende? Pero bueno, como todo, hay que ver qué pasa. Bueno, grabamos rápidamente el cierre de mercado, ya estamos a miércoles 25, mañana tenemos los datos preliminares del PBI de los Estados Unidos, que el preliminar es el importante, recordemos que Estados Unidos presenta los datos de PBI en tres veces, el preliminar es el que cuenta y es el más importante, por eso es que el mercado está como justamente en esas transiciones más importantes, que es la de euro, estar a un paso de entrar a la zona y mantenerse en zona de compra, o bien quedarse nuevamente en la zona de venta, debajo de 17.30 y 1.17. Dicho esto, tratamos de no quedarnos compras en euro y no quedarnos compras en libra. Ok, so basically we are at closing of the market, today we have the information of the GDP tomorrow from the United States at 9.30 Eastern time, and we close the buy on the euro dollar, we close the buy with the pound dollar, because the euro is basically very close to, again, enter into the buyers towards the 1.18 or to go for the sellers towards the 1.17. and we decided to close the buys of the 1.755 and then wait for tomorrow's information. He's just finished the recording, so let's go.